Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces nos faltaba ver un ejemplo del cálculo de ganancias para un observador. Al igual que en el caso del controlador, pues bueno, son tres métodos. Dos que son los métodos oficiales, que sería el de orden completo, la fórmula de Ackerman. Y después tenemos el método de sustitución directa, que en este ejemplo en particular vamos a ver algo que les había comentado, de que a veces de directo no tiene nada. Pero bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con este ejemplito. Esta es nuestra matriz A, este es el caso de A, este C, por ejemplo, esta matriz no está en ningún tipo de forma canónica. Entonces aquí sí vamos a hacer todo el procedimiento completo, para que vean que, bueno, también aunque no estén en ningún tipo de forma canónica, el procedimiento se desarrolla normal, simplemente es un poquito más largo por algunos pasos. Aquí nos piden calcular el vector de ganancias para ubicar los polos del observador en menos dos, menos seis y menos siete. Entonces en esta ubicación se busca tener los polos del observador. Entonces, como ya hemos venido trabajando, lo primero es siempre verificar condición necesaria. Entonces, antes de arrancar con cualquier método, siempre verificamos primero condición necesaria. ¿Condición necesaria? Matriz de observabilidad, acuérdense aquí que aquí cambió de nombre. Ahora es N, asterisco, la matriz de observabilidad, bueno, es un sistema de orden 3, aquí esto no cambia. C, C por A, C por A al cuadrado. Entonces, C por A es igual, esto es C, este es A. ¿Qué tenemos? Es 0, 3, 0. 0, menos 1, más 2, 1. 0, 1, 0. Entonces, este es C por A. Ahora calculamos C por A cuadrada. ¿Qué tenemos es 3 y 3, 6, más 0? 3 por 2, 6, menos 1, 5, más 2, 7. 0, 1, 0. Entonces, esta va a ser nuestra matriz de observabilidad. Calculamos el determinante. Para el determinante voy a tomar la fila de hasta arriba. Entonces, tomo la fila de hasta arriba es 0, que todo es de menos 0, luego es menos 1, porque se va ahí, se va a este, se va a este, es 3, menos 6, menos 3. Luego es más 1, porque se va a este, se va a este, es 7 por 3, 21, menos 6, 15. Tenemos, sería 3 más 15, el determinante es igual a 18. Este determinante es diferente de 0, entonces... Diferente de 0, cumple con... El sistema es de estado completamente observable, se cumple con condición necesaria. Entonces, se cumplió con condición necesaria, ahora sí nos vamos por los 3 métodos. Entonces, vamos primero, orden completo, después fórmula de Ackermann y finalmente sustitución directa. Entonces, vámonos primero, método 1. Orden completo. Entonces, en este caso, calculamos la ecuación característica original, la del sistema. Entonces, calculamos primero S por I menos A. Entonces, A es esta. Es S, 0, 0, 0, S, 0, 0, 0, S. Es S menos 1, menos 2, 0, 0, menos 3, S más 1, menos 1, y abajo es 0, 2, y S. Entonces, calculamos el determinante, voy a tomar la línea de hasta abajo. A ver, 0, luego es menos 2, si es menos del determinante, es 2 positivo, porque... Se va este, se va este, se va este, es menos 1, por S más 1, más 0, entonces sería menos S, 1. Menos 0, después es menos 0, después es más 2, perdón, más S. Se va este, se va este. Es S menos 1, por S más 1, es S cuadrada, más S menos S, 0, menos 1. Y después es menos S, y después es menos S, y después es menos S, y este, este por este, menos S por este, es 3 por 2, este es más 6, menos 6. Arrollamos, sería menos 2S, más 2, más S al cubo, menos S, menos 6S. Simplificamos, nos queda S al cubo, más 0, S cuadrada, no tenemos término en S cuadrada. Sería menos 2S, menos S, menos 6S, 7, 8, menos 9S, más 2, igual a 0, entonces. Esta es nuestra ecuación característica. En este caso, como les decía, en formas canónicas, se sugiere que si alguno de los coeficientes es 0, se indique para evitar que se les pierda. O al menos indiquenlo nada más, o enumeren desde un principio bien, acuérdense, este es a 0, a 0 siempre es igual a 1, y ya los demás, y si no, pues acuérdense, se multiplican, dividen, el caso es limpiar la ecuación, y tenemos el resto de los coeficientes. Entonces, digo, se sugiere si alguno es 0, nada más indicarlo para evitar que a la hora de que estemos enumerando, se les vaya a perder, porque se los saltan, que a veces pasa. Entonces, en este caso. A2, es igual a menos 9, y a 3, es igual a 2. Entonces, a 0, acuérdense, este siempre tiene que ser 1, luego a 1 que es 0, a 2 es menos 9, y a 3 es igual a 2. Con esto ya podemos formar la matriz W. ¿Verdad? Es W igual a que. AN-1, AN-2, AN-3, luego se recorren AN-2, AN-3, y luego AN-4. AN-3, AN-4, AN-5, y hasta ahí. Acuérdense, este crece o decrece dependiendo de las dimensiones del sistema. Por ejemplo, si tienen orden 3, sería estos dos. Orden 4, pues bueno, aumentaría una fila y una columna. En este caso, nuestro sistema es un sistema de 3 por 3. Entonces, N es igual a 3. A ver, en este caso, N es igual a 3, 3 menos 1 es a 2, menos 9. 3 menos 2, A1, que A1 es 0, 3 menos 3 es a 0, que es 1. Luego es N-2, que es A1, que es 0, 3 menos 3 es a 0, que es 1, y N-4 no existe. También estas de acá abajo, pues no existen. N-5 y N-4. Y aquí es N-3, es 3 menos 3 es a 0, que es 1. Entonces, ya nos queda nuestra matriz W. Acuérdense, esta siempre es una triangular superior hacia la izquierda. Entonces, ya formamos W. Con esto ya podemos empezar a formar la matriz Q. Acuérdense, Q es W por la matriz de observabilidad a la menos 1, o sea, la inversa. Entonces, con esto podemos empezar a formar el producto. W por la matriz de observabilidad. Entonces, es W por la matriz de observabilidad. ¿A qué va a ser igual? Es 0, 0, 6. Menos 9, más 0, más 7, menos 2. Menos 9, más 0, más 1, menos 8. Luego 0, 3, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Luego es 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, esta es nuestra matriz. Bueno, el producto de W por la matriz de observabilidad. Pues ahorita nada más vamos a verificar el terminante. Tengo la fila de hasta abajo. Sería 0, luego menos 1. ¿Por qué? Se va este, se va este, es 6. Menos, más 24, 30. Más 1. ¿Por qué? Este y este es 6. Más 6, 12. Esto sería menos 30 más 12, menos 18. Este es el determinante. Toca calcular, adjunta, transpuesta. ¿Hasta aquí dudas? No, profesora, de momento no. ¿Está muy bien? Aquí. Profesora, de casualidad, el determinante no sería menos 18. Ah, sí, gracias. Me faltó el menos. Me comí el menos. Gracias. Sí, es menos 18. Entonces ya tenemos, ese es el determinante. En este caso no tenemos ninguna estructura que nos ayude a gran cosa. Hay que calcular adjunta, transpuesta normalmente. Les digo, aquí no hay ningún tipo de forma canónica. Aquí sí hace todo el procedimiento completito. Entonces calculamos. Inversa. Entonces la adjunta. De W por N asterisco. ¿A qué va a ser igual? Se va a esta. Se va a esta. Es 1 menos 1, 0. 1, 2, es 3, menos 0, 3, y el menos de la adjunta, menos 3. Luego, 1, 3, es 3, menos 0, este 3 queda positivo. Luego es 2, 1, es menos 2, más 8, 6, y el menos de la adjunta, menos 6. Luego es 3, 2, es 6, menos 0, 6. Este queda positivo. 2, 3, es 6, menos 0, 6, y el menos de la adjunta, menos 6. Después es 3, 1, menos 2, más 8, 6. Este queda positivo. 3, 2, es 6, más 24, 30. 3, es 3, es 6, más 6, 12, y este queda positivo. 3, 2, es 6, más 6, 12, y este queda positivo. Entonces, transponemos. Es 0, menos 6 y 6, menos 3, 6, menos 30, 3, menos 6 y 12. Esta es nuestra transpuesta, 0, menos 6, 6, menos 3, 6, menos 30, 3, menos 6 y 12. Entonces, Q es igual a W por N asterisco a la menos 1. El determinante es menos 18. Entonces, es un menos un dieciochoavo por la junta transpuesta. Este es Q. Bueno, aquí sí conviene dejar el determinante por fuera para que no nos introduzca fracciones. Digo, se puede meter y trabajamos con fracciones netamente, pero ya ven que es más fácil. Generalmente es más fácil el cálculo así, incorporando el determinante al final. Entonces, bueno, ahora necesitamos calcular la ecuación característica deseada. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Es S más 2, S más 6, S más 7. Calculamos este polinomio. S cuadrada más 8, S más 12, más 12, por S más 7. En este caso vamos a tener S al cubo, más 8, S cuadrada, más 12, S más 7, S cuadrada, 7 por 8, 56, S más 7 por 2, 14, 84. Simplificamos, y es S al cubo, más 15, S cuadrada, más 8, 68, S más 7, R y 4. Entonces, esta es la ecuación característica que queremos que el observador tenga, donde queremos ubicar los polos del observador. Entonces, los coeficientes, los coeficientes, las alfas, son... Alfa 0, que es igual, está siempre a 1, alfa 1, alfa 1, alfa 15, alfa 2, igual a 68, y alfa 3 es igual a 84. Ya tenemos Q, que es nuestra especie de matriz de transformación, los coeficientes del sistema y los coeficientes de Sado. Ahora ya podemos aplicar la fórmula de orden completa. En este caso es K, que sería Q, por la diferencia... Es alfa 3, menos A3, alfa 2, menos A2, y alfa 1, menos A1. Bueno, en este caso, este es Q... ...que va a multiplicar a esta diferencia de coeficientes. Sería 84, 58, 15... ...y en el caso de las A, tenemos que eran 2 menos 9 y 0. es 2 menos 9 y 0 aquí es 84 menos 2 82 68 más 9 77 y 15 pues bueno, queda el 15 solito multiplicamos aquí sería a ver, vamos a borrar esto 0 por 82 menos 6 por 77 más 6 por 15 esto es menos 372 después es menos 3 por 82 más 6 por 77 menos 30 por 15 menos 234 finalmente es 3 por 82 menos 6 por 77 más 12 por 15 menos 36 entra el determinante ahora sí entra el determinante sería menos 372 entre menos 18 entonces 20 puntos de acuerdo con la calculadora el siguiente es 13 y el siguiente es 2 estas son las ganancias calculadas por el método de orden completo entonces acuérdense aquí los pasos primero siempre verificar condición de observabilidad si no, no tiene caso una vez que ya verificaron que el sistema se ha de estado completamente observable calculan la ecuación característica de su sistema la original para que puedan formar su matriz W ya que tienen esto multiplican la matriz de observabilidad multiplican W por la matriz de observabilidad la invierten y aplican se calcula obviamente la ecuación deseada y podemos aplicar fórmula de orden completo entonces de este método dudas método 2 fórmula de Ackerman pues vamos con el método que es como más no difícil solo más latoso entonces en este caso necesitamos la ecuación característica deseada en este caso es sacando arriba S al cubo más 15 S cuadrada más 68 S más 84 y se sustituye A en esta a cuento necesitamos generar primero fia esta fia es igual básicamente tanto para controlador como para observador la fia esta no cambia es en la ecuación característica deseada sustituir la matriz A entonces A al cubo más 15 A cuadrada más 68 A más 84 por la identidad entonces A al cubo 15 A cuadrada 68 A 84 por la identidad elevamos las potencias calculamos las potencias de A vamos a buscar aquí está vamos a calcular las potencias sería A cuadrada que es A por A sería 1 más 6 7 más 0 esto es 7 luego es 2 menos 2 0 más 0 esto es 0 luego es 0 2 0 luego es 3 menos 3 0 más 0 este es 0 3 por 2 6 más 1 7 más 2 9 0 menos 1 0 luego es 0 6 0 0 menos 2 0 luego es 0 2 0 entonces este es A cuadrada que es 0 perdón 7 0 2 0 9 menos 1 6 menos 2 2 ahora A al cubo es A por A cuadrada Sería 7 más 0 más 0 0 menos más 18 más 0 18 2 menos 2 0 más 0 este es 0 7 7 por 3 21 más 0 más 6 27 0 menos 9 menos 2 menos 11 3 por 2 6 más 1 7 más 2 9 luego es 0 0 0 0 18 0 0 menos 2 0 esta es A al cubo ya tenemos las potencias sustituimos en la ecuación característica deseada entonces tendríamos A al cubo más 15 por A cuadrada más 68 más 68 por A más 84 por la identidad y multiplicamos estas dos y multiplicamos aquí tendríamos 7 por 5 35 7 por 1 7 10 30 menos 15 menos 30 30 9 por 5 9 por 5 45 9 por 1 9 13 6 por 5 30 6 por 1 6 9 90 entonces entonces 105 0 30 0 135 menos 15 90 menos 30 30 y este se va aquí es 68 menos 68 más 68 2 por 8 16 2 por 6 12 13 13 136 acá abajo también es 136 leemos 3 por 8 24 3 por 6 8 20 entonces 68 136 0 204 menos 68 68 0 136 ok y a sumarse dicho y ahí ya vamos a ver es 7 más 105 más 68 más 84 264 después es 18 más 0 más 136 más 0 154 después es 0 más 30 más 0 más 0 pues bueno esto es 30 luego este es 27 más 0 más 204 más 0 esto es 231 menos 11 más 135 menos 68 más 84 140 9 menos 15 más 68 más 0 es 62 0 90 más 0 más 0 esto es 90 luego es 18 menos 30 más 136 124 124 124 y finalmente es menos 2 más 30 eso es 28 positivo más 84 ese es 112 entonces ya con esto tenemos fia fia entonces tenemos esta matriz que nos falta la fórmula de Ackermann es fia por la inversa de la matriz de observabilidad por el vector columna 001 entonces nos falta invertir la matriz de observabilidad entonces vamos a buscar esta matriz aquí está y su determinante era 18 positivo ok aquí vamos a manejarla así la fórmula de Ackermann así la maneja como el vector en sí no tanto la notación de n entonces su determinante positivo entonces hay que calcular su adjunta transpuesta vamos a calcular la adjunta aquí la vamos y la vamos a llamar como n en este disco calculamos la adjunta les digo aquí como no tenemos ningún tipo de forma canónica pues el procedimiento sí es completito 1 1 es 1 menos 7 menos 6 1 2 es 3 menos 6 menos 3 y el menos del adjunta 3 1 3 es 7 por 3 21 menos 6 15 3 1 es 1 menos 7 menos 6 y el menos de la adjunta 6 positivo 3 2 3 es 0 menos 6 este se queda negativo luego es 2 3 es 0 menos 6 y el menos de la adjunta 6 positivo 3 1 es 1 menos 1 0 3 2 0 menos 3 y el menos de la adjunta 3 positivo 3 3 es 0 menos 3 transponemos 3 menos 6 6 0 3 menos 6 3 15 6 3 entonces la inversa de la matriz de observabilidad es un 18 es un 18 positivo por la adjunta transversal ahora ya tenemos todos los elementos para poder aplicar la fórmula de Ackermann profesora si dime le faltó ahí un signo negativo en el 3 de Ackermann así aquí así gracias pues ya podemos aplicar la fórmula de Ackermann en este caso las ganancias son iguales a FIA bueno vamos a escribir primero la fórmula es FIA por la inversa de la matriz de observabilidad un vector columna que es 0 0 1 entonces aplicamos ahora sí bueno sustituimos ahora sí las matrices que ya calculamos esto es igual a FIA por esta este en 12 de ocho hago déjenlo corto y lo pongo en un ladito y esta columna y multiplicamos sería 0 0 0 0 0 3 0 0 menos 3 y que tenemos 154 por 3 menos 90 372 después es 140 por 3 que es 420 menos 3 por 62 234 124 124 por 3 menos 3 por 112 36 y entra el determinante entre 18 es 20.6 13 entonces aquí sí nos dio idéntico acuérdense orden completo y la fórmula de Ackerman sí suelen dar idénticos dudas con la fórmula de Ackerman aunque si se pican esta fórmula ya son muy sencillas que es el trabajo de manejar las matrices pero en general ya son fórmulas muy directas entonces vamos a ver el método de sustitución directa este es un caso en particular les digo insisto en donde van a ver que esto de directo no tiene nada a veces y en ocasiones es más complicado dependiendo de la estructura de la matriz puede ser más complicado sustitución directa que cualquiera de estos dos métodos ahorita vamos a trabajar esto es método 3 sustitución directa entonces calculamos la ecuación sustitución directa se calcula S por I menos A más K E por C A entonces igual a la ecuación S A entonces vamos a calcular S por I menos A más K E por C S por I menos A bueno copiarles ya la tenemos por aquí aquí está más K E es K E1 K E2 K E3 por C en este caso C donde anda acá está C por C este más el producto decae por C aquí por ejemplo se iba a dar más grande entonces este es 0, 0, 0 porque es K 1 por 0 luego es K 1 1 pues K 1 y otra vez por 1 K 1 K 2 por 0 luego es por 1 y por 1 3 por 0 que este 0 y luego por 1 y por 1 sumamos aquí voy a empezar a agrupar en paréntesis porque van a ver después cómo va a quedar esto entre más pronto empecemos a acomodar mejor a ver ese menos 1 más 0 este queda igual luego es menos 2 más K1 de una vez lo agrupo como un término constante luego es 0 más K1 pues K1 después es menos 3 más 0 queda igual luego es S más 1 más K2 luego es menos 1 más K2 luego es 0 menos 0 menos 2 más K3 y S más K3 este lo que nos queda menos 3 menos este K1 calculamos el determinante es S4 es S4 menos A más K Entonces voy a tomar La fila de hasta abajo porque es donde Ando un cero básicamente Y va a ser Este término que lo vamos a tomar todo como un término Constante Por Se va este Se va este Es ese menos uno Por este Más es este por este Y aquí nos falta un menos El del determinante Es este por este Menos este por este y nos queda más 3 A Y uno Después nos va a quedar el siguiente término Lo voy a poner abajo porque Si no se va a hacer muy largo es este Es este Por Este por este Más este por este Menos este por este Va a quedar más 3 Por este Los 3 por este y el menos del determinante Se vuelve más Entonces vamos a empezar a desarrollar Aquí si se fijan ya no se ve tan sencillo El polinomio para hacer la sustitución directa Entonces en este Yo una vez voy a meter el menos Y empezamos a multiplicar Lo de adentro Aquí por ejemplo Este es un término Es este por este A lo que primero hacemos el producto ¿Qué nos quedaría? Es S Lo voy a tomar todo esto Como término constante Digo lo podemos separar S por menos 1 Este por este Luego este por este Y este por este Pero es más fácil si lo manejamos ahorita Como Todo esto como un término constante Es este Por este Menos Es este por el término constante Menos 1 por este también Y aquí por ejemplo Puedo meter Bueno ahorita lo acomodo Después Y todavía falta por el término de acuerdo Luego el de abajo ¿Cómo lo vamos a agrupar? Es este Este por este Sería Bueno este término de afuera Porque Este por este Y aquí por ejemplo Si nos queda S cuadrada Vamos a multiplicar Este por este Por este Y por este Yo creo que Estas las voy a agrupar Como término constante Si a ver Es S cuadrada Más Esto Por S Este por este Y este término constante Luego es menos S Menos S Menos El término constante Más Más Este de aquí Que sería más Menos 6 S Voy a de una vez Meter el 3 Menos 6 3 por 2 Menos 6 Más 3K E1 Entonces ya están Parte de los productos internos Ahorita Vamos a reescribir Y seguimos multiplicando Le digo En este caso Ya de directo No tiene nada Este método Vamos a simplificar Aquí A ver Por ejemplo Aquí si ya puede Entrar Este sería Para que esto sea más Aquí entraría Esto es Positivo Esto es negativo Y este puede entrar Porque es término constante Abajo Este Aquí sería Menos S Y aquí está multiplicando Por S Es menos 1 Para que se vaya este Pero sería Menos 1 Más 1 Este se va Este se nos queda Luego todo esto Es término constante Lo podemos incorporar A ver Aquí para que sumen Este entra como menos Ajá Este también es menos A ver Es menos Menos Y ya este Y ahora falta Multiplicar Todo lo de afuera Entonces es Este Por esto Entonces es esto Por esto Este Por este Después abajo Este se hay que desarrollarlo Que nos queda más S al cubo S al cubo Más Kae 2 Por S Cuadrada Por S Cuadrada S este Por este Y luego Todo esto Por S Más Cae 3 Por S Por S Porque es este Por este Este Por este Y luego Todo esto Por S Luego Que nos queda Falta Cae 3 Cae 3 Por S Cuadrada Luego Más Cae 3 Cae 2 Por S Por S Por S Este cae 3 Por S Por S Hasta ahí ya llevamos desarrollado El producto Hay que poner todo En términos Bueno Acomodar todo Por potencias Entonces Entonces esto es igual a que S al cubo Este si queda solito Luego Más Todo lo que está en términos De S Cuadrada Acá arriba no hay S Cuadradas Acá hay Dos que se suman Y es Cae 2 Más Cae 3 Por S Cuadrada Luego Potencia En S Es esto Esto Y esto Entonces Cae 2 Más Esto Más esto Por S Por S Entonces Es todo esto No copio completo Es esto Esto de acá abajo Y este término aquí Por 1 Menos 6 Y menos 1 Este es menos 7 Y luego Todos los términos Constantes El término constante Es este Este es término en S Este es término en S Más este Por ejemplo Aquí si metemos Cae 3 Sería Cae Menos Cae 3 Menos Cae 2 Por Cae 3 Menos Cae 3 Y cae 1 Por Cae 3 Por ejemplo Menos cae 3 Menos 6 Cae 3 Sería menos 7 Entonces Entonces Esta Es lo que corresponde a C Cuadrada Todo esto A la potencia en S Y todo esto es el término constante Vamos a intentar simplificar el de abajo Cae 2 Sería 2 Menos 2 Cae 2 Más 6 Cae 1 Menos cae 3 Más Cae 2 Por Cae 2 Por Cae 3 Este por este Más este por este Menos 3 Cae 1 Por Cae 3 Entonces si simplificamos Cae 2 Es más Cae 2 Y Cae 3 Menos Cae 2 Y Cae 3 Esto lo vamos a sacar del paréntesis Entonces Cae 2 Esto es más Cae 3 Menos Cae 2 Por Cae 3 Estos se van Luego más Menos 3 Cae 1 Cae 3 Más 3 Cae 1 Cae 3 Este también se va Nos queda Nos queda 2 Menos 2 Cae 2 Más 6 Cae 1 Menos Cae 3 Menos 7 Cae 3 Sería menos 8 Cae 3 Pero bueno En ese tenemos Todavía todo esto Y está bastante interesante Entonces Bueno Se supone que esto Lo tenemos que igualar A la ecuación Deciada ¿No? 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 por potencia en S. Por lo que tendríamos por ejemplo, este K2 más K3 es igual a 15. Luego todo esto igual a 68 y esto de acá abajo igual a 84. Por ejemplo, de aquí no nos sale ni el primer valor ni de aquí el segundo valor. Necesitaremos tal vez intentar resolver esto. A ver, este lo sacamos. A ver, vamos a tomar este 4. A ver, esto vamos a sacarlo. Y esto vamos a empezar a desarrollarlo. Vamos a menos 2 más 2KE2 más KE3 más KE2 por KE3 más KE3 más KE2 por KE3 Entonces, si simplificamos que nos queda menos 2 y menos 7 menos 9 luego KE1 sería más 3 KE1 más 3 KE1 KE2 ¿qué términos tenemos? Más 2 menos 1 menos 1 más KE2 más KE2 luego más KE3 este es menos este y este se van esto nos queda que es igual a 68 Entonces, si reescribimos nos queda que esto es igual a 15 esto es igual a 68 y esto es igual a 84 Aquí, si se fijan, ya nos da un sistema de ecuaciones que habría que resolver probablemente por Gauss o algo así Digo, si uno es un sistema de ecuaciones lineales debería de haber solución Por ejemplo, este se pasa del otro lado este se pasa para acá y nos quedaría un sistema de ecuaciones lineales de 3 por 3 pero básicamente aquí habría que buscar o irnos ahora sí que por ecuación 5 por ecuación por ejemplo ecuación 5 por tal más ecuación tal por tal habría que irse así o por Gauss cuando lleguen a este tipo de sistemas de ecuaciones a este método en particular si llegan a algo así que hay que resolver por Gauss o por algo así en el problemario ahí es ahí la pueden dejar los dos primeros eso sí lo tienen que hacer completo y les tiene que dar exactos si llegan a este tipo de sistema de ecuaciones en sustitución directa que se tienen que les digo por Gauss o por ecuación tal por tal y luego sumarle la otra ecuación lo pueden dejar indicado hasta acá en esa parte en el problemario se vale que lo dejen indicado hasta aquí si les da este tipo de sistema de ecuaciones si les da un sistema de ecuaciones en donde directamente pueden resolver como vimos algunos ejemplos que estaban en formas canónicas pues bueno ahí se resuelve sin problemas pero les digo a veces se llega a este sistema de ecuaciones entonces este método aparte de todo lo que se hizo ahorita implicaría resolver este sistema de ecuaciones por eso les digo que hay veces que este método de directo no tiene nada por eso es que hay gente a la que no les gusta este método porque hay sistemas en donde sí es muy fácil obtener la solución y hay sistemas como este en donde aquí todavía implicaría irnos les digo por Gauss o por alguna técnica de ecuaciones entonces no se le gana nada porque supuestamente el chiste de sustitución directa es que facilitar el cálculo y pues aquí ya vemos que creo que si lo hacemos por los otros métodos es mucho más rápido y mucho más este exacto porque aquí bueno corremos el riesgo de equivocarnos a la hora de agrupar variables entonces les digo si en los de su problemario si llegan a algo así para obtener las cas pueden dejar indicado hasta aquí nada más simplifiquen de esta manera y dejen indicado ahí en su problemario el sistema de ecuaciones les digo aquí tal vez se tendrían que aventar por algún método de solución de ecuaciones y de hecho este método si no mal recuerdo aquí sí nos daría un valor escalado alguna vez lo metimos en matemática este tipo de sistemas y nos dio escalado no nos dio exacto incluso se corre el riesgo de que nos dé un aproximado ni siquiera nos da las ganancias exactas pero bueno dudas yo sí tengo una duda profesora es del propio Mario este en controlabilidad mi ecuación los coeficientes de mi ecuación característica son iguales a los de la ecuación deseada o sea está bien esa que es decir que ya estás en donde quieres ya no hay que calcular nada te van a dar cero las ganancias sí 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 precisamente por eso tenía mi duda el sistema ya está en donde lo quieren entonces las ganancias son cero en esos casos ok gracias profesora de nada más dudas de hecho es lo mismo que mi compañero una vez estando en ceros el problema está resuelto sí porque la ecuación característica ya está en donde la quieren entonces las ganancias obviamente pueden hacer el método la ganancia va a dar cero porque quiere decir que ya no necesita nada para moverlo ok gracias yo también tengo dudas sobre el problemario profesora bueno creo que es más o menos parecida a la de a la de mi primer compañero pero no sé si también le pueda transmitir mi lex para que me pueda explicar mejor a ver enseñanos el lex permítame este ya lo ve sí ah bueno bueno de hecho el problema es aquí en el justamente en el inciso a del problema uno y bueno lo que yo encontré por ejemplo ya cuando al momento de verificar la condición de contrabilidad me daba una matriz que pues no era cuadrada pues ¿qué hiciste? es un sistema de dos por veces B y A por B acuérdense la matriz de controlabilidad se ajusta a las dimensiones ah ya ah sí sí porque yo aquí le puse A cuadrada y B como si fuera un sistema de tres por tres ah ya y ya no aplican no acuérdense esa creación dependiendo la matriz de controlabilidad y observabilidad siempre son matrices cuadradas a menos que tengan el caso Mimo sí bueno y entonces este bueno y en ese caso pues sí ya sería lo mismo que que bueno en este caso pues aquí las ganancias pues sí me dieron cero que le digo que va con con lo que dijo mi compañero sí porque el sistema ya está en la ecuación característica que les piden entonces ya no hay que hacer nada ah ya bueno pues este sí la escucho básicamente es indicar que el sistema ya está en la ecuación característica deseada ahí ya está y puede parar el problema ah ya ajá sí porque sí es lo que le digo que le comentaba mi compañero pero no de hecho aquí ya está no que las ganancias son cero sí entonces en este caso pues es válido que lo desarrollemos o solo se lo aclaramos que como la característica de la deseada son iguales son ceres las ganancias básicamente ya está en su posición deseada las ganancias van a ser cero ok responder eso nada más bueno este bueno esa era mi duda maestra y ya le digo que me había confundido en esta parte sí ahí estaba haciendo algo raro sí por eso mejor es esas se ajustan la única forma en que dejan de hacer cuadradas es cuando tienen el caso mismo que ahí sí o se multiplican las columnas o se multiplican las filas ok bueno pero aquí como son única entrada y única salida pues sí es así como se dice ¿no? sí de hecho en estos para controlador y para observador si tienen múltiples entradas y múltiples salidas hay que separar se calcula primero por una entrada luego para otra entrada igual observador para múltiples salidas primero por una salida y luego para otra salida entonces en este caso se separan se calcula primero para una luego para otra ¿más dudas? ok entonces este no no ya era esa era mi duda ok para que corrijas ese problema sí sí le digo que mejor de una vez sí para que bueno pues muchas gracias entonces de nada ¿más dudas? bueno entonces fechas sucesión de dudas la oficial es el primero de diciembre yo la próxima semana el lunes vemos vemos cómo se simula el observador y qué es lo que hace el observador digo aquí es lo interesante que vean qué hace si no tiene sentido esto van a decir eso para qué sirve bueno el lunes simulamos el observador para que vean cuál es su función entre martes jueves y el 29 terminamos de ver estabilidad porque es el estabilidad en el sentido del yapuno que ahí la bueno la teoría ya es más ya es diferente a lo que habíamos visto de estabilidad aquí ya se trabaja con términos de función de energía entonces entre lunes martes lunes jueves digo martes jueves y lunes 29 vemos estabilidad el 30 ya habrá yo terminado pero igual yo organizo abro sesión para los que tengan dudas de su problemario y el antes no el jueves sería el 2 el jueves 2 el otro grupo lo veo el miércoles entonces en su caso sería 30 igual y abriré sesión de dudas y también el jueves 2 de diciembre para dudas de su problemario para que terminemos entonces el problemario se sube el 5 y su examen pues es el 6 para que tengan sus fechas entonces bueno si ya no hay dudas nos vemos el lunes para ver la simulación y bueno qué es lo que hace el observador qué es lo que en realidad hace ahorita les subo los ejemplos para que los tengan vale hasta luego profesora gracias hasta luego de nada gracias profesora hasta luego